¿Qué es el alcoholismo? El alcoholismo se puede definir de varias maneras. Según se define como una dependencia según la cuarta edición del Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, Manual de Diagnóstico y Estadístico y Vechica, se caracteriza por al menos tres de los siguientes síntomas que duran un año o más. Existe bastante debate sobre si el alcoholismo es técnicamente una enfermedad o una dependencia. También hay numerosas explicaciones en cuanto a la causa. Se sabe que algunos alcohólicos parecen tener un impulso genético hacia la condición, pero no todas las personas con estos genes lo exhiben. Sin embargo, si se observa una gran cantidad de antecedentes familiares de alcoholismo, puede ser prudente no consumir alcohol. Incluso, pequeñas cantidades de alcohol pueden hacer que uno sea más propenso a la dependencia. En general, la adicción creada por el alcoholismo tiende a causar problemas en la vida personal, social y laboral del alcohólico. En la mayoría de los casos, estos problemas por sí solos no pueden ayudar al alcohólico a dejar de beber, una señal segura de alcoholismo. De hecho, muchos alcohólicos en recuperación creen que la mayoría de los alcohólicos deben golpear el fondo de la roca extrema antes de comprometerse con la sobriedad. Además, beber en exceso es, en esencia, envenenar el cuerpo. Los alcohólicos corren el riesgo de destruir sus riñones, hígado y numerosos componentes de enfermedades, cardíacas cuando continúan bebiendo. El alcoholismo sigue siendo una preocupación importante para la salud en los EE. UU, donde se estima que se gastan 170 mil millones de dólares de dólares, USB, al año en temas de atención médica relacionados con él. También existe el daño colateral del comportamiento del alcohólico. Un conductor ebrio, una mujer embarazada alcohólica o un cónyuge, que se vuelve abusivo como resultado del alcohol, corre el riesgo de destruirse no sólo a sí mismo, sino también a otros. Existen muchos modos diferentes de tratamiento para el alcoholismo, y algunos son más exitosos que otros. Recientemente, algunos alcohólicos han preferido participar en programas de bebida modificados. Sin embargo, estos programas son de reciente creación y probablemente no sean tan efectivos como la abstinencia total. La teoría detrás de su falta de éxito para muchos es que cada bebida reduce el juicio, por lo que es más probable que el alcohólico supere los límites establecidos previamente. Programas como Alcohólicos Anónimos, A, han tenido éxito para muchos, pero A tiene sus detractores. En particular, algunos alcohólicos sintieron que toma cualquier medicamento psiquiátrico era considerado como hacer trampa. Algunos programas de A ahora están etiquetados como programas de diagnóstico dual. Abordan el alcoholismo de la persona y otras enfermedades mentales sustantivas al mismo tiempo. Estos a menudo han demostrado ser efectivos para aquellos que se convirtieron en alcohólicos para enmascarar los síntomas de una enfermedad mental significativa. Otros usan una combinación de terapias psicológica y farmacológica. Ciertas drogas, crean aversión al alcohol o bloquean el placer del cuerpo liberando la respuesta hormonal al alcohol. Este último puede con el tiempo ayudar a que el bebedor se detenga, porque no hay recompensas mentales que se pueden obtener por beber de forma continua. Lo primero puede ayudar a uno a dejar de beber porque causan enfermedades extremas si uno bebe. Sin embargo, estas drogas pueden ser físicamente peligrosas de usar si el alcohólico continúa bebiendo. Independientemente del programa que uno use para detener el alcoholismo, todos los verdaderos alcohólicos tienen un riesgo extremo para la salud cuando dejan de tomar alcohol por primera vez. Los alcohólicos severos se someten a delirium tremens, lo que puede causar convulsiones que ponen en peligro la vida durante el primer día o varios días después de dejar de beber. Por lo tanto, dejar de beber debe hacerse bajo la guía de profesionales médicos, quienes pueden ayudar a administrar una terapia con medicamentos que prevenga convulsiones.